Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y hoy estoy de vuelta en Youtube Ya era hora me cago en la leche Y en todo lo cagable Pero si ya estoy de vuelta vale Y hoy para celebrarlo es que os traigo ya un Menú gratuito para GTA V Online En PC funcionando en la última Actualización la 1.42 Y la verdad es que es un menú Que no es muy completo pero he dicho mira Voy a subir este ya lo he estado probando no me han baneado Y antes de enseñaros Todo el menú me voy a tirar un buen rato Así que si no queréis ver esta Explicación de porque no he estado En Youtube estos meses No se cuanto he estado un mes y medio o dos meses Pues lo saltáis Y simplemente vais a ver el menú como lo explico Y lo que trae vale Bueno a ver por donde empiezo Iba a hacer un video exclusivamente Explicando todo lo que ha pasado Pero he dicho mira lo voy a explicar antes de Lo voy a explicar antes de un menú gratuito Que es lo que la gente quiere Jugar ya con mods En partidas públicas de GTA V Online en PC Y bueno Os voy a explicar lo que ha pasado vale Como sabéis subí el power menú vale En varios videos Bueno pues el cabrón del creador Lo que hizo fue registrar power Como una aplicación vale Y bueno pues ahí al registrarla Ya tiene derechos de autor vale Entonces que pasa Pues que cualquier video del power Lo que puede hacer es Denunciarlo Ya sea lo ha subido Crackeado o no Y bueno pues me denunció Todos los videos que había subido Unos 5 o 6 Luego también me denunció El video este último Que subí al canal El de no tienes que ver esto O el de tienes que ver esto Algo así era Y que dejé simplemente El link en la descripción Pues ahí también me lo denunció Y me lo quitaron vale Luego también que pasó Que se unió el El Salfeti Porque dijo Bueno este dijo en su día Que me arrobó Pues también registró la aplicación Y también me denunció En total que tenía unos 6-7 strikes La verdad Yo pensaba Daba el canal por perdido vale Si el Con 3 strikes ya el canal Te lo cierran vale Al cabo de unos 7 días Y bueno pues Yo tenía el doble Y digo mira Ya el canal lo voy a dar por perdido Porque va a ser imposible La única manera de De que me los quitaran Era negociar con ellos Y directamente ellos Lo pueden quitar al momento vale Total que Empecé a negociar con ellos Y ninguno Me respondió Algunos Bueno me respondían Pero no querían Incluso el El Salfeti Me contactó El Y me dijo Que Que bueno Que quería llegar a un acuerdo conmigo Si quitaba esos vídeos Los borraban Me quitaba los strikes Así que Bueno pues le hice el caso Me daba un poco igual Lo que quería era recuperar el canal Y lo que pasa Bueno pues que me quité Todos los del Salfeti Y los del Power Pues que pasó Pues yo envié Notificaciones a Youtube Y demás Y bueno pues al final Conseguí que me los quitaran Vale con un truquillo Si alguien tiene algún problema de strikes De todas formas Que me contacta mi correo Porque os lo voy a explicar Todo muy bien De como hacerlo Pero ya os digo Hay truquillos de hacerlo Hay truquillos para hacerlo Y Y no No es nada fácil Y bueno Lo que pasó es eso Que no podía subir vídeos Vale el canal Pues eso En pocos días Iba a ser cerrado Y al final Pues por una suerte De que Tienes que enviar Como una notificación A Youtube Diciendo de que Bueno pues que eso es falso Y demás Y luego Le envían como Una confirmación Al creador De que ha enviado eso Y bueno pues debe ser Que no se No se metía al correo No se que pasó exactamente Pero total Que no respondió ninguna Y se perdieron Los 4 strikes O 5 que eran Pues Poco a poco Fueron desapareciendo Y ya podía subir vídeos Y demás Lo que pasa que bueno Que estaba un poco así Diciendo Mira no se Voy a volver No se que Estaba ahí un poco Con la duda Vale Hasta hace un par de días Que lo dije por Twitter Que si que iba a volver Que ya lo tenía super claro Vale Ya lo tenía muy pensado Y que si que iba a volver Y bueno pues estuve diseñando La página web La he cambiado muchísimo Vale El tema de descargas Porque otra de las cosas Que hice es que me cerro La cuenta de Mega Donde estaban todas Las descargas de la web Vale Todos los menús Y todo Y bueno He resubido un montón de cosas He actualizado un montón de cosas Como los anti-bangs de PS3 Los custom figures de PS3 Y bueno Pues ahora lo que he hecho Es que lo he subido En 3 servidores En Dropbox En Mega Y en Mediafire Y esto voy a hacer Lo mismo con los menús De PC Vale Van a estar en 3 servidores En todo caso Que se ha cagado uno Biles al otro Y no pasa nada Vale Es la misma descarga Pero en otro servidor De esta manera Pues mejora bastante Aparte el diseño Va a ser muchísimo mejor Lo tendréis por aquí Por pantalla Y os pondrá el tiempo De actualización De la última actualización Así que eso está Bastante bien Deciros que ya sois En la página web Más de 3.000 personas Registradas Y luego también Como sabéis Al entrar Os salen como las notificaciones Que también lo avisé por aquí Un día En un vídeo Pues ahí ya sois Más de 3.000 también Así que 3.000 personas Que van a estar atentas A las notificaciones De nuevos menús Y por ahí Avisaré todo ¿Vale? Y bueno Era simplemente eso Me metí en un strike Estuve a punto de perder el canal Y no podía subir Vídeos Ni nada ¿Vale? Y bueno La verdad es que estaba Un poco desanimado Y la verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Porque he recibido Miles y miles De mensajes O sea Siempre que miraba Twitter Más 99 notificaciones Diciéndome que volviera Que cuando iba a subir Món menús Y demás Y bueno Ya está No me enrollo más Que ya estoy de vuelta Eso es lo importante Y os voy a enseñar este menú ¿Vale? Se llama Cubexis ¿Vale? Es un menú Bastante básico Pero ya os he dicho Que no quería subir aquí Nada del otro mundo El primer día Que empiezas a subir vídeos Otra vez Y bueno Pues simplemente ¿Qué tenemos por aquí? Good mode ¿Vale? Tenemos good mode Y bueno Pues estoy en una sesión privada Pero no online ¿Vale? Y lo está probando incluso En sesión pública Y no me ha mareado Es el menú Cubexis 1.3 Y bueno Como veis Voy a meter una granada Y no exploto ¿Vale? No exploto ¿Vale? Tengo el good mode He probado el good mode Los vehículos No funciona ¿Vale? Y luego El tema de esto Es para que Tú te coges una bici Y bueno Pues como que no te caes ¿Vale? De la bici El ampliado FK Es para Como sabéis Si estáis como 10 minutos Sin jugar Sin moveros Pues Os pone que os va a expulsar Pues de esta manera Si lo activáis No se expulsa La verdad Esto no lo he probado Pero bueno Si lo queréis activar Pues Es tan sencillo como eso Por cierto ¿Cómo se instala? Es súper sencillo ¿Vale? Este menú de instalarlo Es un .exe Simplemente lo vais a descargar Y estáis en una sesión O sea en el campaña Simplemente lo abrís Y se os va a cargar ¿Vale? Luego pues con el cero Lo cerráis Cuesta un poco de cerrarlo ¿Vale? O sea como veis Hay que darle como varias veces Y se cierra Y luego pues lo vuelves a abrir ¿Vale? Es como un doble toquecita Hay que pillarle el truco Y luego pues tienes aquí Para que no te siga la policía Pero que pasa Que aquí estas opciones Como que se buguean ¿Vale? Y como veis Está seleccionada Eh... Zooming speed Y son dos hacia arriba ¿Vale? Como veis tenemos que poner En sprint speed Para activar el never wanted Está un poco bugueado ¿Vale? Si lo actualizan Arreglando estos errores Pues lo dejaré en la descripción O sea totalmente actualizado En la página ¿Vale? Así que eso tenéis que estar Muy atento Luego pues Si activamos aquí el 5 Se nos activará el never wanted Pues simplemente le damos Y ya la policía no nos sigue Esto la verdad es que funciona Si lo quitamos y bajamos Otro más Vamos a poner el wanted level Entonces simplemente le damos al 6 Y se nos pondrá los niveles de búsqueda Que como veis Pues ya tenemos policía ¿Vale? Tenemos ahora mismo 5 estrellas Los quitamos Lo vamos a quitar Con el 4 Y los dejamos en 0 ¿Vale? Perfecto Luego esto pues es la velocidad de correr ¿Vale? Y como veis Lo activo y lo pongo al 10 Y como veis Pues corremos muchísimo La verdad es que está Bastante pepino Lo voy a bajar ¿Vale? Como veis al 1 Y luego pues tenemos aquí La velocidad de De nadar Luego tenemos aquí pues La super velocidad De los coches Fuera del radar Para que no los vean Otros jugadores El tema de la armadura Como veis abajo Pues si la activamos Pues tenemos Más armadura ¿Vale? Y bueno pues eso está Bastante bien Luego tenemos el tema Del vehículo de handling Que es algo super básico Que ya hemos visto mil veces En online Y luego tenemos La aceleración ¿Vale? Voy a coger Un vehículo Porque esto pues Para verlo Hace falta un vehículo Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Por ahí hay vehículos ¿No? Ya han activado por cierto El DLC navideño Con todas las pinturas Y demás Y también deciros que En el nuevo DLC Que lo he estado probando Y la verdad es que Me ha gustado bastante Me parece de los mejores Con el jetpack Y todo eso Han sacado un montonazo De vehículos ocultos En torno a unos 15 La verdad es que Hay alguno Que me gusta bastante Y bueno No os los he enseñado Porque ya lo ha subido Todo el mundo ¿Vale? Y la cosa es Pues subirlo Cuando nadie lo ha subido Y es ahí único Ahora ya lo ha subido Un montón de gente Y bueno pues No tiene mucha Mucha chicha ya No de que sacar Bueno El tema de la aceleración Como veis Pues si lo ponemos al 10 El coche Pues mirad como acelera Sabes que esto no es normal Luego pues podemos hacer Que frene más fuerte La fuerza de frenada ¿Vale? Y bueno pues si lo ponemos al 10 Mirad con la velocidad Que iremos Y le damos así Un toquecito Y se frena el coche Luego tenemos Lo del vehículo BPT Que no sé que es exactamente ¿Vale? Y luego Lo del vehículo deforme Pues no cambia nada La verdad Esto si lo activamos No sé que hace Si os digo la verdad Lo del BPT Y no sé que hace No sé que hace Y luego pues esto es el menú ¿Vale? Luego tenemos aquí Pues los settings Para restart Cargar la configuración otra vez Tonterías El teletransporte Que no funciona bien Y esto pues es Lo que tiene este menú ¿Vale? Bastante básico Lo que más mola que tiene Pues es el tema De que no te exija la policía Y lo del good mode Para tu personaje O sea que está bastante bien Y es súper sencillo de instalar O sea es que No te cuesta nada Mejor tener esto que nada Pones el .exe En el En la campaña Entras al online Y ya tienes el menú ¿Vale? Así que es eso Súper Súper Básico Y hay alguno Por ahí Que ya tengo fichado Y según Acabe de subir esto Voy a empezar a probar Otro menú Para subirlo Cuanto antes Y eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos...